¡Bienvenidos a un nuevo video de KellerTik! ¡Empecemos! Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy en este video veremos a 15 estrellas coreanas con una educación muy alto. En la industria del entretenimiento coreano nos encontramos con estrellas con buenos talentos, pero una cosa que muchos no sabemos es sobre su inteligencia y las carreras que obtuvieron a pesar de ser estrellas. Así que aquí hay una lista de 15 celebridades coreanos que demostraron que no solo tienen belleza, sino que también son inteligentes. Puede que algunas celebridades te sorprendan y otras no. Sin más que decir, ¡empecemos! Junso He estudió en la Universidad de Ciencias e Ingeniería de Corea del Sur. La carrera de Ingeniería Química y Biomolecular. Nam Yi Hyun estudió Psicología en la Universidad de Alto Rango llamado Soka. Kim Hyun Ho estudió Odontología en la prestigiosa Universidad de Seoul. Kim Tae Hee. Sus buenas calificaciones la aceptaron en la Universidad de Seúl, que es una de las mejores universidades de Corea. Allí obtuvo una licenciatura en el departamento de textiles y diseño de moda. Honi Lee, la ex Miss Corea del 2006, también tiene belleza e inteligencia como su mejor amiga Kim Tae Hee. Ella tiene una maestría en música tradicional coreana de la Universidad de Seúl. Lee Seung Jin se graduó de la Universidad de Nueva York con una licenciatura en Economía. Kim So Hyun estudió en la Universidad de Chung An con especialización en Estudios de Cine y Teatro. Lee Dong Gook estudió en la Universidad de Jung Boo la carrera de Medios de Comunicación y Art y se llegó a especializar en Arte Cinematográfico. Kim Ho Eun entró a la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Kim Ho Eun closure y Dopá-histo en Estudios de Cine y Teatro. Kim Jong Yoo graduó en la especialidad de Cine y Teatro por la Universidad de Hyong Gi. Kim Ho Eun Zu estudió Bellas Artes en la Universidad de Konggook. Actualmente es licenciado y magíster en cine Par Shenhai estudió en la Universidad de Chung'an Con especialización en estudios de cine y teatro Lee Min-Koo estudió arte cinematográfico en la Universidad de Konghuk Song Yong-Ki ingresó a la prestigiosa Universidad de Sungkyung-Wang Y se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas Y más tarde se llegó a especializar en Administración de Empresas Y minoret en radiodifusión Song Ye-Kyu estudió en la Universidad de Sejón Con la carrera de artes cinematográficas Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video Y si es así, pues no se vayan sin darle una manito arriba Recuerda compartir este video con tus amistades Y pues les mando un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes Cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír Que esto fue KellerDick Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis